Producciones Cocombo Récord El Magneto, el punto musical que atrae a la gente ¿Qué tal público presente? Les habla el Tigre Rafael Y es para que escuchen Las mezclas de El DJ de la serie Ligatitas del Ayer Yo soy un hombre Y tú una mujer Nada tenemos que ganar o que perder No te arrepientas de sentir junto a tu piel El rocianelo de otra trivia desnudez Dios conmigo, ¿quién contra mí? Creo que tu nombre ya lo olvidé Tal vez envuelto en esa nube de placer Donde arribamos temblorosos tú y yo Buscando algo que jamás nadie encontró Y ahora regresas Guardemos el secreto entre tú y yo Tal vez vuelva a surgir Otra nueva ocasión De darle espalda al nudo sin temor Actualízate con el mejor repertorio que te ofrece Jorvis Palacios El DJ No hay que engañarse Llamando amor A este deseo irrefrenable Entre tú y yo Alguien dispuso un mecanismo de atracción Para que a un tiempo nos quemara la pasión Y ahora regresas Guardemos el secreto entre tú y yo Tal vez vuelva a surgir Tal vez vuelva a surgir Otra nueva ocasión De darle espalda al mundo sin temor Y fue todo tan bonito No hay nada que te deba avergonzar Un día recordarás Tal vez con emoción Esta amable aventura de nosotros Que quizás fue el amor Definitivamente otro nivel Si se fue Lo sé muy bien Ya no me lo recuerden Por favor No debí Amarla así Jamás debí confiarle el corazón Pero era tan bella que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida le entregué Todo mi amor Pero con tus brazos un instante Aunque fue por consolarle Fue la gota Que mi copa derramó Y hoy Cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor Mariposas de la Dios Que al revolotear sus alas Cortan mi respiración Yo no sé Tenerle en mis brazos un instante Aunque fue por consolarle Aunque fue por consolarle Aunque fue por consolarle Que sus alas cortan mi respiración No sé No sé Si dudaré Así de mal herido Abra el camino Tenerle en mis brazos un instante Tenerle en mis brazos un instante Tenerle en mis brazos un instante Como la hierba Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis cabios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti La vía latina La diferencia Todo me huele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Cargando Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Ya no se como decirte Que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alegarte Ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura Y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas De frío y miedo me embarco Amame Amame Hasta que salga el alba Vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 con furia, con furia loca Cuando la noche es oscura Me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir Si te quiero tanto Me brotan ya los deseos De amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo El tiempo no fue bastante Amame Amame Hasta que salga el alba Vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes En la cama dormido Con ganas de abrazarte Y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca Y ya nunca pueda verte Amame Amame con gran ternura Y luego la pasión se convierte en locura Amame toda la vida Amame Y dale calor Y dale calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida Amame Cariño, comprende que estoy solo No tengo a nadie No tengo a nadie Y acompáñame Amame toda la vida Amame Cocomborreco Hay algo en ella que me descontrola Que me vuelve loco Sin darme cuenta Me he hecho otra persona Ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo De curvas perfectas Que me provocan Me encelan Me engañan Y hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo Diferente Turbio Y peligroso Serán sus ojos Dos abismos Libros Que no tienen Fondo Será el perfume Que al andar Desprende De su piel Descena Será mi mente Que no la comprende Pero la desea Hay algo en ella Que me da la vida Que no he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella Que la hace distinta Y que la prefiera Entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca Miro Todas las cosas van mal Copien Estos demás Hay algo en ella Que es como un bocado Dulce y delicioso Cuando la pruebas Quieres repetirla Siempre sabe a cómo Después te atrapa Y tiene el mismo efecto Que una droga nueva Que te hace daño Te enferma Te mata Pero nunca dejas Hay algo en ella Que me da la vida Que no he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella Que la hace distinta Y que la prefiera Entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca Miro Todas las cosas van mal En las tardes Cuando se despide el sol Te recuerdo En mi mundo de ilusión Aún me cuesta Aceptar la realidad Que te has ido Y no volverás En las noches Cuando duerme la ciudad Se me escapa el alma Y te sale a buscar La luna Me acompaña en mi nostalgia Porque me haces falta Y no te puedo hallar No es igual sin ti La vida se me escurre Entre las manos No es igual sin ti Soy un barco desolado A la deriva Que no sabe a dónde ir Que no traguen un abismo Sin tu amor George Con puras piezas Que te pegan En el corazón En los días Cuando salgo a caminar En la gente extraña Yo percibo tu mirar Mucho me hace falta Tu calor y tu cariño Nada es igual Si no estás aquí conmigo No es igual sin ti La vida se me escurre Entre las manos No es igual sin ti Soy un barco desolado A la deriva Que no sabe a dónde ir Que no traguen un abismo Sin tu amor Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches En las noches cuando se acuesta De mi fotografía Y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo Yo al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo Yo que en honor a la verdad No he dejado No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Sufro Cuanto sufro Sufro Lloro Y es que en mi oro Sus besos Su cuerpo Sus gestos Sufro 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 Yorvis Palacios Es el DJ Con los temas Que no juegan Papá Me volvieron a hablar de ella Y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella Su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar La quise más Yo Al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo Yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro 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 Cuanto sufro 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 Lloro Y es que en mi oro Sufro Sus besos Su cuerpo, sus gestos Sufro, cuantos sufro Amo la costura de tu falda Amo la estructura de tu espalda Amo lo que ves y lo que tocas Amo lo que no es y lo provocas Amo tu frialdad ante la vida Amo tu verdad aunque es mentira Amo mucho más que tu belleza Te amo si te vas o si regresas Yo amo la cicatriz en tu rodilla Y ese lunar dice en tu barbilla Si no fuera porque estás perdida dentro De un televisor de seis a siete Yo te diría lo que siento por dentro Cada vez que te ves a un beque trepe Me enamoré de la chica de la tele Que idiota es el amor Y como duele Ayer te vi deprisa y fue en vivo Y descubrí que tu sonrisa era de archivo Me fui tras de ti para tocarte Y lo que conseguí fue enfadarte Descubrí que era fisticio el lunar gris Mientras tumbabas la puerta en mi nariz Tendré que conformarme de seis a siete Con soñar que soy yo ese me quedré Me enamoré del papel de una novela Sé que tú no existes Y me doy pena Aquí está el DJ de los bailadores con estilo Jordis, Palacios, el DJ Si abrazas a tu almohada Si pierdes la noción Si sientes tu mirada Apuntando al corazón Si nada es normal Y vas como al de beso Y todo gira, gira, gira Y empieza la partida Si guardas en tus sueños Un sitio para él Y esperas con la noche Como empieza a amanecer Si tu imaginación Ya no te deja de espirar Y prende fuego, fuego, fuego Y entonces no hay remedio Ay, 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 ay Este es el amor que llega Ay, ay, ay El despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si este el amor apuesta todo al ganador Permite que te atrape Ay, ay, ay Puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Complaciendo todos tus sentidos El magneto El punto musical que atrae a la gente Si miras las estrellas Buscando no sé qué Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer Si notas que el calor Te viene a golpes de tensión Y pega fuerte Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 ay Este es el amor quien llega Ay, 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 ay Una experta que se va Él es el único mágico frívolo Si ese el amor apuesta todo al ganador Ay, ay, ay Permite que te atrape Ay, ay, ay Puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río No compramos el estilo Nacimos con él Jordi Salas De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto Vida tiene jugadas Que pierden unos y otros Gana Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Todo un año tan sola por aquel amor Que afragasó Aferrada que el amor jamás a ti ya volvería De momento todo cambió A tu vida he llegado yo He venido a cuidar tus pasos Y a sanar tu herida Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para darte esperanzas Y llenarte de emoción Aquí estoy yo Aquí estoy yo Quien ahora te estrecha en sus brazos Y te llena de su amor A cada rato te abrazo a mi pecho Y siento tu cuerpo temblar Y me dices que es un algo extraño Que no puedes controlar Y que el único he sido yo Que tu cuerpo descontrolo Que lleno tus deseos De tu entrega a mi cuerpo De que pasen las horas Y te llenen el sexo Para todo el amor que deseas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para darte los besos Caricias que siempre deseabas Vivir aquí vengo yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Quiero mi cielo Quiero mi cielo guiarte los pasos Que no te pierdas en otro amor Que no te pierdas en otro amor Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y amame, bésame, abrázame De mil maneras Haz lo que tú quieras amor Y haz lo que tú quieras amor Aquí estoy yo 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 Y te juro que me quiero Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente Y desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte amor Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abrázame, muérdeme, muévete loca Dame un beso en la boca Bésame, abrázame, muérdeme, muévete loca Dame un beso en la boca 0426-119-6736 Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente Ir desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte amor Y todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abrázame, muérdeme, muévete loca Dame un beso en la boca Bésame, abrázame, muérdeme, muévete loca Dame un beso en la boca No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece irreal Como salidos de un cuento No sé qué frase escribir Más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Les presento al DJ con más talento George Balazzo Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Es única en su clase Literatura enseña y sé Que es bella como nadie que yo conociera Me he enamorado de ella Resulta que no puedo más Me siento que ya sabe de mi amor secreto Querida amiga mía Mi amor es imposible Y sé que no sabré Como redimirme Probablemente sepa que la amo Probablemente se ha fijado en mí Probablemente estoy al descubierto Mirándola con tanto amor así Probablemente estoy tan distraído Y esté enferme de tanto que sufrí Querida amiga amiga mía que me ha hecho Le pido tenga usted piedad en mí Ellos son los que ponen la salsa más sonada del momento Producciones Coco Borreco Coco Borreco Coco Máquen 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 Tan solo con diez años Te diferencia entre ella y yo No existen las barreras de la edad Cuando hay amor Querida amiga mía Querida amiga mía Mi amor es imposible Y sé que no sabré Como redimirme Probablemente sepa que la amo Probablemente se ha fijado en mí Probablemente estoy al descubierto Mirándola con tanto amor así Probablemente estoy tan distraído Y esté enferme de tanto que sufrí Querida amiga mía que me ha hecho Le pido tenga usted piedad en mí De mí Yo te lo advertí Que no usaras armas Que no dispararas Al volver mi espalda Si la mejor defensa Para esta batalla Era hablar de frente Sin que me engañaras Sufrirás por mí Esa es mi palabra Morirás de sed Entre tanta agua Pedirás volver Me reiré en tu cara Porque el placer de los dioses Se llama venganza Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No me culpes ahora Por tu desacierto Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No digas ahora Juro me arrepiento Si el que juega conmigo Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No pidas ayuda Tú perdiste el cielo Si el que juega conmigo Está jugando con fuego Tú así lo quisiste Y en verdad yo lo siento Sufrirás por mí Esa es mi palabra Morirás de sed Entre tanta agua Pedirás volver Me reiré en tu cara Porque el placer de los dioses Se llama venganza Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No me culpes ahora Por tu desacierto Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No digas ahora Juro me arrepiento Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No pidas ayuda Tu perdiste el cielo Si el que juega conmigo Está jugando con fuego Tú así lo quisiste Y en verdad yo lo siento Este es el muchacho De la película Salsera Este es el muchacho De la película Salsera ¡Va! 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 Despierto en un erótica caricia Y sin amanecer Me estoy quemando Luego que antes del fin de la delicia La luz me diga A quien estoy amando Hago un café Me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa Que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aunque le llover Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque le llover Sobre mojado Jorvis Palacios El original no se le compite Un obrero Me ve y me llama artista Noblemente Me sube a su estatura Y con esa bondad Mi corta vista Se alarga Con los sueños que maduran Y así termina el día que relajo Con un poco de tristeza y de alegría Mañana volverá con nuevo impacto El sol que me da vida Y me la quita Me la quita Vaya forma de saber Que aunque le llover Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque le llover Sobre mojado Sobre mojado Recuerda que tú te marchaste Y al despedirte Sin importarte que lloraba Te sonreíste Pero el amor Nadie se muere Siempre decía Y ahora tú me dices Que te mueres Que me extrañas Que en verdad me quieres No lamento Pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Y es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Hasta la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Y es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Hasta la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo En el amor como en la vida Todo termina La rusa quieras o no quieras Tiene la espina Y el tiempo borra la tristeza Siempre decías Y ahora tú me cuentas Que estás triste Que en tu mundo Sin mi amor no existe No lamento Pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro 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 en tu lugar Hay otra Hay otra Otra Hay otra Recuerda que tú te marchaste Y al despedirte Sin importarte nada Te sonreíste Hay otro en tu lugar Hay otra Otra Hay otra Si tú no me quieres Me quiere la otra Y el tiempo no da Latin White La Vía Latina Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar En mis labios se vuelve salada Es inevitable Es inevitable La nostalgia Me duele los días A tu lado Y no me resigno A perderte De brazos cruzados Colocándote los mejores éxitos De la música latina De todos los tiempos El DJ de la serie Digatitas del ayer La Vía Latina Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar En mis labios se vuelve salada Es inevitable La nostalgia Me duele los días A tu lado No me resigno A perderte De brazos cruzados Latin Way Es tu vida Latina Despierto en la noche Te veo a mi lado Y el dormir Resulta un tanto aburrido Mas luego comienzo A tocarte despacio Y susurro Y susurro Frases de amor A tu oído Y se vuelve Un volcán La montaña Y la noche Deja de ser larga Te transformas De niña traviesa En una amante agresiva Y así vemos Subir la marea Y barca Navega toda vela En el mar Se convierte tu cuerpo Me complace decirte Querida Salsa La vía latina Llega la mañana El sol me reclama Me doy cuenta Pocas horas he dormido Mas luego te veo A mi lado postrada Y de amarte Nuevamente No resisto Y se vuelve Un volcán La montaña Y la noche Deja de ser larga Te transformas De niña traviesa En una amante agresiva Y así vemos Subir la marea Y barca Navega toda vela En el mar Se convierte tu cuerpo Me complace Decirte Recuerda Y se vuelve Un volcán La montaña Y la noche Deja de ser larga Te transformas De niña traviesa En una amante agresiva Y se vuelve Un volcán La montaña Y la noche Deja de ser larga Te transformas Y alidas en mi piel Con tu ternura Angelica Y se vuelve Un volcán La montaña Y la noche Deja de ser larga Te transformas Me tengo acercando A ti Ya está Bendita Y definitiva Sin motivo Tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda De papel Este abandono Este es concierto Para mi Rompecabezas Y en el baño Quedó Tu prenda Tendida La que llevabas Tu estaller Cuando te hice El amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre tuyo Porque tengo Tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo Tu prenda Tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar El olor De tu cuerpo Revivir Ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome a él Pensar Que estás dentro Porque tengo Tu prenda 3736 Y en el baño Quedó Tu prenda Tendida La que llevabas La que llevabas Tu estaller Ahora en mi cuarto De tristeza De tristeza Y con él Es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño Y me baño en deseo Por tenerlo De tocarlo No me exito De verlo Con olor a tu Y el murará Solo hasta que vuelva Porque a diario Reñimos Sin dejarnos No podemos Porque vivimos Y enojados Y tanto Los deseamos En la vida Y en el sexo Llegas al fin Conmigo Aunque vivas Enojada Yo quiero Ser tu abrigo Estremeces Mi cuerpo Deleitas Mis sentidos Y cuando No te siento Sufro Porque No estás Conmigo A veces He jurado Que junto A ti No sigo Y mi coraje Acaba Besándome Contigo A veces He creído Que tu y yo Nos odiamos Y nuestro coraje Acaba Con tu Traje En mis manos Estremeces Mi cuerpo Deleitas Mis sentidos Y cuando No te siento Sufro 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 Porque No estás Conmigo No estás Conmigo Estremeces Mi cuerpo Deleitas Mis sentidos Y cuando No te siento Sufro Si no Estás Conmigo Amorcito Si tu deleites Mi cuerpo Y tu cuerpo Es refugio Del mío Si nos Amamos Si nos Porque Reñimos Entre veces Mi cuerpo Deleitas Mis sentidos Y cuando No te siento Sufro Si no Estás Conmigo Si en cada Gota De sangre Que tengo Yo siento Tenerte Eres respuesta Al deseo Más ferviente Amorcito Esa tarde Cuando yo Te conocí En tus ojos Supe Que eras Para mí Que sería Solo una Cuestión De tiempo Para conquistar Tu amor Y ser Tu dueño Aturde Los Ramón Y me fui Tras Esa Sombra De tu piel Dando vueltas En tu rumbo Sin saber La manera De hacer Frente A esta Ilusión Que ha robado Ya Mi calma Y mi razón Sé que hay algo En ti Que me domina El pensamiento Una atracción Algo especial Te has convertido En lo que anhelo Voy a conquistar Tu amor Voy a ser Te mía Sé que tú sientes Algo por mí Me lo dices A sonrisa Voy a conquistar Tu amor Seremos Solo Tú y yo Dando vueltas Por el mundo Como locos Enamorados Para siempre No puedo disimular Esto que siento Cada vez que estoy contigo Sale a relucir El deseo de atraparte Entre mis brazos Y entregarte Y entregarte Todo lo mejor De mí Sé que hay algo En ti Que me domina El pensamiento Una atracción Algo especial Te has convertido En lo que anhelo Voy a conquistar Tu amor Voy a ser Te mía Sé que tú sientes Algo por mí Me lo dices A sonrisa Voy a conquistar Tu amor Seremos Solo Tú y yo Dando vueltas Por el mundo Como locos Enamorados Para siempre Latin way Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Your face Escapas de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre Es El amor que un día Soñé Yo por ella Lucharé Aunque me cueste El alma Aunque arriesgue Todo en casa Ella es La pasión Hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor Desenferenado Es Ella es Atacando con fuerza Yo soy para ella Un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte Yo supe Yo supe Que era la mujer De este amor Desenferenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré DJ Yorvis Palacios Háblame Tal como tú solo sabes Haz lo que también me haces Dame el amor En vocablos Eh Háblame Ahora supe Más tarde Cuando el pudor Ya se marche Háblame Fuego Y pecado Pero Háblame De este sensual Cuando lo haces Igual si tu voz Me llevase Siempre Dictándome El paso Anda Y háblame Para que en cada palabra Mi piel se rinda Y se abra Solo a tu voz Le hace caso Cuando Tú me Hablas Yorvis Palacios El Y Con Música De sopa Háblame Dime Desequilibra Desequilibra Mis Desequilibra Mis Tú me Tú me Hablas Háblame 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 Que es tan sensual Cuando lo haces Háblame Siempre Dictándome El paso Pero Háblame 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 Y haz que se rinda Toda mi piel Háblame Que me arrullen Tus encantos De mujer Quiero probar Tus caricias Para amarte Ahora Quiero sembrar En tu cuerpo Y todas tus Memorias Descubrir El rincón Donde se esconde Tu deseo De amar Y en un descuido Morderte Y sonreír Para hacerte Molestar Y luego Buscar Tu perdón Condirme En tus brazos Amor Estrenarte Suavemente Enseñarte El amor Para amarte Amor No hace falta Ni tragos Ni el coro No soy capaz De estrenarte Aquí en el jardín No importa El lugar El fuego Por ti Me ahoga Para amarte Amor Necesito Necesito Tan solo Un instante Y tus ganas De amar Sellar Cada camino Con huellas Marcadas De mis labios Para amarte Y ahora Y ahora Y en un descuido Morderte Y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar Tu perdón Rendirme en tus brazos Amor Estrenarte Suavemente Enseñarte El amor Para amarte Amor No hace falta Ni tragos Ni el coro No soy capaz De estrenarte Aquí en el jardín No importa El lugar El fuego Por ti Por ti Me ahoga Para amarte Amor Necesito Tan solo Un instante Y tus ganas De amar Sellar Cada camino Con huellas Marcadas De mis labios Para amarte Ahora Voy a sembrar En tu cuerpo Y también En tus memorias Y ese momento Es ahora Para amarte Ahora Y en un descuido Morderte Y sonreír Y ver así Cuando te enojas Para amarte Ahora Quiero sentir El calor De tu cuerpo Y haciendo el amor Que nos pasen Las horas Para amarte Ahora No necesito Ni tragos Ni el coba Lo que yo quiero Es que estemos A solas Yo miraba La vida Pasar Parado En la orilla Convertido En un juego Que quise Y no pude Parar Me debí En tu amor Tantas noches De golpe Y no pude Disfrazar Mi tristeza Mi pena Y mi soledad Cuantas veces Sentí de verdad Que ya estaba Vencido Caminando Sin rumbo Y andando Nomás Por andar Por momentos Perdí la esperanza De estar Ahí un día Compartiendo Mi casa Con alguien Así como Tú Como Tú Soñaba Alguien Como Tú Alguien Que de pronto Cambiara Mis sueños Mi suerte Mi suerte Y llegaste Tú Alguien Que me hiciera El amor Como Tú Alguien Que luchara Así Como Tú Igual Como Tú Así Como Tú Como Como Tú Quería Alguien Como Tú Alguien Que fuera Mi huella Mi paro Mi guía Y llegaste Tú Alguien Que me hiciera Vibrar Como Tú Con Esa Ternura Así Como Tú Igual Como Tú Así Como Tú Cuando Vuelven A mí Los recuerdos De tantos Domingos Compartiendo Mi cuarto Con nadie Ni nada Que Hablar Me Bebí Tanto Amor Tantas Noches De Golpe Y No Pude Disfrazado Mi tristeza Mi pena Y Mi Soledad Cuántas Veces Sentí De Verdad Que Ya Estaba Vencido Caminando Sin rumbo Y Andando Nomás Por Andar Por Momentos Perdí La Esperanza De Estar Algún Día Compartiendo Mi Casa Con Alguien Así Como Tú Como Tú Soñaba Soñaba Alguien Como Tú Alguien Que De Pronto Cambiara Mis sueños Mi Suerte Y Llegaste Tú Alguien Que Me Hiciera En Amor Como Tú Alguien Que Luchara Así Como Tú Igual Como Tú Así Como Tú Como Tú Quería Alguien Como Tú Alguien Que Fuera Mi Huella Mi Paro Mi Guía Y Llegaste Tú Alguien Que Me Hiciera Vibrar Como Tú Con Esa Ternura Así Como Tú Igual El Magneto Siento un vacío En mi Vida Porque Ya No Volveré A Verte Te Pienso Todos Los Días Sin Poder Detenerte Sé Que Lo Me 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 Pero No Consigo Hacerlo Tu Recuerdo Siempre Está En Mi Mente Cuando Escucho Una Canción De Amor Cuando Veo Una Flor Sé Que Lo Me 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 Consigo Hacerlo Me Llenas De Encanto Mi Vida Pero También De Un Dolor Por Dentro Porque Sé Que A Tu Corazón No Pertenezco Y También Porque Sé Que Te Las Hacap Aparte Quisiera Olvidarte Pero No Puedo Solo Ruego A Dios Que me dejes ser yo feliz Y desearte que sea feliz Aunque el separarme de ti Ser final de este cuento Calidad en las mezclas Jordis, Palacios, el DJ El público lo cataloga como el DJ de la mejor música Con el corazón viviente Pero no consigo hacerlo Siento que tú has nublado mi mente Yo no sé qué piensa la gente con mi actitud Si por tu culpa cambio mi destino Con el corazón viviente Pero no consigo hacerlo Fueron muchas cosas bellas Inclusibles de volar Qué gran infierno Siempre te voy a amar Colócale solo salsa de la buena Jordis, Palacios, el DJ El tiempo va borrando tantas cosas Pero hay otras caprichosas Que no se dejan borrar Fui tu amigo Fui tu amante Y no lo puedo olvidar Y así Tirando penas al viento Espero solo el momento De volvernos a encontrar De volvernos a encontrar Como amigos Como antes Como lo que el tiempo no pudo borrar Y es que tengo tantas ganas de tenerte Como antes Es que solo me interesa ser tu amigo Ser tu amante Quedarme de tu sonrisa Aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones Y es que al pensar en mi vida Es que tengo tantas ganas de tenerte Como antes Como amigo Como amante Colocando el mejor baúl Y es que tengo tantas ganas de tenerte Como antes Es que solo me interesa ser tu amigo Ser tu amante Quedarme de tu sonrisa Aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones Que al pensar en mi vida Es que tengo tantas ganas de tenerte Como antes Como amigo Como amante Como amante Y es que tengo tantas ganas de tenerte Como antes Que quisiera estar contigo Como amigo Como mamá Y es que tengo tantas ganas de tenerte Y es que tengo tantas ganas de tenerte Como antes Como amigo Como amor Que me llenes con tu risa Tus cosas originales Porque a todas esas cosas Con la mejor sesión de salsa Y es que tengo tantas ganas de tenerte 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 La única, tú eras y la única Que despertó mis sentimientos Se daba entera en cada beso A cada momento La única, tú eras y la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas, echando penas del alma mía Así La única, tú eras y la única Que el aire tibio me trae tu aliento Te añoro y te pienso Yo sin ti no sé qué hacer La única, tú eras y la única Y nuestras sombras aún se aman Dime mamá linda ¿Cuándo vas a volver? Nos despedimos esperando verlos de nuevo Gracias por ver el video ¿Cuándo vas a volver? Dime mamá linda Dime mamá linda Gracias.